valiente señoras y señores, vamos a dar inicio con la bendición de Dios, ándale por ahí va, eso por ahí va con la bendición de Dios Padre, ándale, vamos a ir ya, vamos a ir apretando bien los fierros vamos a ir quedando ya todo, todo que todos te hacen que nos marchen sobre ruedas así es que mis amigos, mis amigas, y esto se trata de apretar caliente se trata de mejante, campana y berijero, así es que ustedes se van a divertir en esta tarde de marcha de jaripeo voy a pedirle a los niños que por favor aquí me dejen el espacio libre, por favor niños, hijos y también por ahí voy a, a los niños que están pegados al contranillo, retínense 50 o un metro porque los toros sacan la cabeza, pueden lastimar a uno y la empresa no se hace responsable así es que bueno mis amigos, mis amigas, apretas a, acabamos de llegar allá con Rancho el Parasal, Buenavista, Leyente, Guerrero, allá en Los Cabos, San Lucas nos vamos de una buena vez en el nombre de San de Dios voy a mandar a traer al comité de la junta de festejo quiero que me acompañe de este lado si se encuentra Erasto Barrera Erasto Barrera, señores, señores Póngase de este lado, pa'cá hijo eh, mirando allá al público ándale, chizá un hombre que está andando tocando puertas si está por ahí Norberto Ramírez, véngase véngase Norberto Ramírez o mándenme al representante Norberto Ramírez, aquí están los comités, sale eh, Feliciano Salazar, José Carreto eh, eh, por ahí, bueno, aquí está mi amigo Noro, eh, mi amigo Erasto ándale, amigos, amigas, póngase de este lado véngase acá, no le dé, no le dé la espalda al público ándale, aquí estamos eh, señoras, señores quiero mandar a traer también allá un gran amigo que hoy esta tarde o noche trae el compromiso, este este niño eh, niño de la Santa Cruz véngase, es el hombre es el hombre que hoy representa a los jinetes, véngase véngase, señoras, señores niño de la Santa Cruz regáleme fuertísimo el aplauso, señoras, señores dicen que los dicen que nosotros los artistas amarrame el ejemplar amarrame el ejemplar primero ahorita lo pasamos véngase véngase, niño de la Santa Cruz el hombre que trae el compromiso regálele fuertísimo el aplauso sí, señoras, el aplauso hombre de compromiso y valor mira nomás aquí está, chulada cuando se des deladito, compadre ándale, señoras, señores voy a mandar a traer también allá a los ganaderos ganaderos diferentes ¿no está por ahí? no nos vamos con el número 2 número 2 se llama se llama el pajarito su jinete se llama Jaquilita de los Tepetates señoras y señores véngase Jaquilita de los Tepetates mira lo vas en esta tarde noche de caripeo regáleme fuertísimo el aplauso véngase, muchachos allí está el chaval el hombre no fue a la escuela prendido de grande aquí está, señores y señores y, órale vamos a pasar también allá al que trae el compromiso esa noche en el primer ejemplar en el primer en el primer en el primer en el número 1 tenemos a al Pirata Junior su gerente se llama el Pequeño Rebelde órale está el Pequeño Rebelde señoras y señores pásenle muchachos y así lo recibe el público con aplausos véngase muchachos el aplauso el aplauso fuerte bonito que se escuche chingado nos vamos con el número 3 este ejemplar se llama se llama Tijeritas y su gerente se llama el jefazo de la palomilla niño de la Santa Cruz sí ahí está viene nomás levanta el tejano abrimos aquí se me dieron la lista órale 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 cambiaste de nombre primo órale ¿cómo se llama ese primero? órale ahí está suerte muchachos solamente hay que pelear bien esta tarde o noche nos vamos con el número 4 y por ahí nos mandan a este ejemplar llamado El Pinto el tontito nos cambiaron aquí el nombre ahora lo pueden tontito y su gerente se llama el Pequeño Rebelde 5 la número 5 llevamos allá al Gavilán y su jinete se llama Tachuela de los Tepetantes Guerreros Tachuela ¿dónde está Tachuela? era nomás el chamaco le echaron multifertilizante nos vamos con la número 6 el revolucionario y su jinete pluma de los emprendentes regale el aplauso el aplauso ahí está nos vamos con la número 7 el jinete toro se llama el sanate y su jinete se llama el gavilán el hombre que repite monta nos vamos con la número 8 se llama el pichón ahora pues de aquí del rancho los deputantes también por ahí voy a pedir que pasen los muchachos del comité ya están toros del comité ya está el plato patrón señor aplauso muchachos de la banda pónganme mini mañanitas ¿y saben lo que es mini mañanitas? una mañanita cortita pónganme mini mañanitas es nuestro santo patrón y se merece las mini mañanitas adelante caminante ¡Gracias! 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 Orale Recuerden que también aquí está Producción es fondo Orale, pues no se pierdan ningún detalle Y vamos a iniciar en el nombre de Dios Pero antes de iniciar, vamos a llevar una plegaria Por todos los jinetes, por los ganaderos que se han adelantado Principalmente para mi compadre Charanda, Charanda de Tutepec Que se encuentra allá en los Estados Unidos A mi compadre Jaime Luna, un hombre Que ha empezado la carrera de su servidor Armando Moras del Armadillo Estar en esta plaza no es fácil, eh A veces decimos que es muy fácil, pero no Por eso estudiamos, estamos en curso todavía Y pues bueno, vamos a estar escalando como lo hacemos Vamos a llevar una plegaria Y los que están allá afuera nos gustan acompañar la oración Por favor de quitarse el sombrero O una gorra lo que traigan Vamos a llevar una plegaria Y dice su letra Señor Nosotros los jinetes No te pedimos obras especiales Solamente te pedimos Que nos des valor y destreza Para realizar nuestra monta En cada uno de los jaripeos Donde arriesgamos la vida Señor Tú que fuiste jinetes del apocalipsis En esta vida Vida que quieres que vivamos Con el único fin De ganarnos el pan de cada día Y divertir a tus hijos Señor Queremos decirte Que se ha llegado El último e inevitable jaripeo para nosotros Cuando mis manos ya no soporten el chicoteo El último reparo Cuando mis piernas se aflojen Señor Tú nos llames allá contigo Donde todas las verdes serán triunfo y gloria Señor Y tú nos digas Dale puerta Fuera capa Venga mis cabazales valientes Que tu monta La he dado por buena Aquí está tu hijo Aquí está tu hijo el ganadero Aquí está tu hijo el caporal Aquí está tu hijo el narrador Y yo El jinete Amén Amén Y amén Señoras, señores Y ahora si en el nombre sea Dios Vamos con la primera Y arrancamos banda Póngase una diana Y vamos a ir calentando plaza Nos vamos en la número uno Señoras, señores Los depedantes guerreros Aquí iniciamos con la primera jugada Vaya muchachos Súbale que lleva Que lleva calentura muchachos Adelante muy tarde a la banda Prende la chinga Vamos Ahí está Vamos a poner aquí un torito Que no trae compromiso No trae compromiso Nada más para nuestro santo patrón Este no trae compromiso No más que diviértese No lo narramos Gracias a todos Súbale Para mi 보통 Pero tú mi compadre Luis Rodríguez hay que ponernos listos para soltar señores caporales y pónganse chingones porque ahora si se trata de trabajo mis amigos mis amigas y ahora sí señor de que exhala la gente aplauden con el aplauso el aplauso el aplauso fuerte el aplauso de arriba el aplauso los que están arriba no aplauden chingados son hermanos y con la chingada a ver de este lado el aplauso vamos a ver dónde se escuchan más los aplausos a ver aplausos de este lado la cosa está pareja pero la vamos a decidir todavía Dios primero hizo al hombre después a la mujer de la costilla del hombre a ver si es cierto arriba los hombres arriba las mujeres chingonas las mujeres hoy las traigan marriadas arriba las mujeres chingonas si está el marido si grita te doy tu chinga pendeja las traigan marriadas ahí está arriba órale vámonos compadre David Morales ahí está va el saludo cordial ahora le pues también contamos con la presencia de mi compadre Oseal García Cruzirante Guerrero ahorita ahorita pasa eso arriba se encuentra con mi compadre Norberto se están echando unas chalitas ahorita viene chingado órale ahí está para la familia Ramírez ahora le puedes compadre saludote mis amigos mis amigas ándale nos vamos de una vez ahora sí vengase muchacho vengase 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 pequeño rebelde su compromiso ya está anunciado nos vamos con el Pirata Junior de aquí oriundamente de los tepetotes de Guerrero un ejemplar que lleva por nombre el Pirata Junior ruéguese pequeño rebelde y la banda ahora sí suélteme el jonecito adelante caminante que se escuche bonito chingado la banda y vamos a acotar la puerta muchachos para que la cuña apriete suba a la chingado que sale el gabarito hijos fuerte está jugando jugando ahí está la salida el muchacho sigue peleando el ejemplario se cansó hay que chicharle hay que ponerle chicharle muchachos señores cabizales ahí está puerta la puerta mi chacha seguramente hojada seguramente hojada el aplauso el aplauso el aplauso el aplauso fuerte bonito chingado ahí está dale compadre a ver señor ganadero vengase señor ganadero vengase señor ganadero donde está el ganadero donde está el ganadero donde está el ganadero vengase vengase ganadero donde está el ganadero ahí está no me sé su nombre primo se llama Girato Barrera abrácelo primo abrácelo 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 así así se aplaude señoras señores porque aquí venimos hay que triunfe cariño ranchero y no a castigar jinetes pero el muchacho salió triunfador esa noche así que llevamos llevamos una queda llevamos una queda nos vamos con el número 2 el pajarito y su finete se llama se llama el gavilán de los tepetates así que agárrese muchacho y así vamos a hacer esto obliguoso se llama gavilán de los tepetates órale niños de la santa cruz y ándale compadre el hombre que tiene compromiso esta tarde noche ándale pues señoras señores atentos todos no desvíen la mirada de cajón solamente ponga la mirada sobre el cajón y si usted sufre de la presión traigase su tanque de oxígeno porque son emocional fuerte y banda que retunde la banda chingado adelante caminante caminando y meando por no ser hoy o mi hijo de los tepetates de los tepetantes de los tepetantes de gavilán el hombre las alturas ave maría santísimo el pecado se ha concebido en esta tarde noche de caribeo ahí está dice canallero que no se haga el frente que no se cumple el hombre abre con paz despacito 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 ponga la mirada sobre el cajón no la desvíe atentos todos este espacio se convierte en auténtico espacio de batalla y esta parte se la va a sentar la vez se va a sentar el gavilán el gavilán mierda uno dos tres para la tercera se fue el hombre para la tercera se fue el hombre ave maría santísima cañete el primer cabecero la pauta se da por buena pero el hombre no le apuntó los reparos a ese cabecero el hombre valiente amete el ser de recar si el gobierno de caipa con el gobierno pelea manda una policía y está pegado soldado el ser antígolos el ser del ser del ser del ser y que de este y y aquí está los representantes guerreros la rafa después hombre transportista de los representantes de ayuntla un hombre que hemos conocido ya de acaño solamente me falta mi compadre Galdino Galdino Salazar un gran amigo que se encuentra ya en el Distrito Federal quiero saludar a la gente del Distrito Federal los vacacionistas arriba los vacacionistas que no traen dinero por cierto no siguen los primos no es cierto que pasó por gente a ver la banda que te prepares al tanto de torito por ahí eso chingados y por qué no hombre ahí está aquí andamos trabajando en estas corraletas primo hay que amarrar bien la puerta que no se van a salir ejemplar hay que checar detalles detalles que todo salga bien con la vención de Dios dale compadre Rafa te lo prometí que estamos primo dale ándale ahí está ahora le puedo a mis amigos mis amigas nos vamos con la número 3 se llama Tijerita si el ejemplar se llama Tijerita y a los lomos lleva a este chamaca guerrino y niños de la santa cruz si así nos mandaron el nombre si primo tú lo vas a ver niños de la santa cruz ¿quién lo vas a ver? 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 ¿cómo se llama? ábrale niños de la santa cruz primo ¿quién lo vas a ver? y queremos ver anda y por ahí prepararse el conecito y échele vete que hombre que suene mal chingado que suene chingón ahí está para producciones producciones mundo por ahí ahora ahí está saludos primo ahora mis amigos mis amigas me listo cuantame 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 porque si no me cornea todo después quien narra chingado ahí está vamos ahí está el chaval ahí está el chaval es una monta accidentada sin señor póncale el cabezal a fuego 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 póncale el cabezal póncale el cabezal póncale el cabezal póncale el cabezal ya banda ya banda ya banda ya banda ya banda ya me lo pido niños de la santa cruz y agarrense bien peli bien al ejemplar muchachos porque esto no le hacía falta galleta todavía pero bueno la cosa salió el compromiso tenía que salir mira yo sé que todo en este camino se aprende y señores ganaderos trabajadores de este cajón cuando vaya a abrir la puerta abren a un solo calor porque pueden depender tiempo y pueden hacer que el espectáculo se pierda solamente les encargo eso yo sé que se aprende a través del camino muchachos y pues bueno así empezamos todos dale por ahí y nos vamos a ir bebiendo al comité de la fruta de festejo quiero saludar a los grandes amigos del comité para mi compadre de roberto ramírez no está por ahí mi compadre para el astro barrera feliciano salazar o seca recto los hombres que se vieron tocando puertas y por ahí está con nosotros también ahorita de su arribo y el ex diputado y o si el garcía también nos acompaña por ellos que viene y fue bueno y nos acompaña también allá el amigazo también morales mesa ahora le puede ser un amigo que está ahí también colaborando chicos su fiesta de los espetantes dándole pues mis amigos mis amigas y ahora sí adelante cantando orilla de río bravo en una sienta escondida orilla de río bravo en una sienta escondida o no la historia continúa en el hombre es la número cuatro es la número cuatro es la número cuatro es el toncito súbele mijo que casi no te oigo súbele que casi no te oigo muchacho y ahora sí y ahora sí allá va mijo es la número cuatro ahí está es la número cuatro es el toncito de rechazamiento los espetantes guerreros la tierra bendito dios padre a los lomos y chujinetes aquí debe estar el hombre el hombre que pelea el hombre que se desestresa el hombre que trae toda la metralla el hombre viene a pelear esta noche y a ver que le prepara el destino al hombre ahí está el toncito en contra paredes de fierro solamente esperando ya sus pinentes arriba vayan pues chaval vayan pues pinentes vayan amigos y amigas vamos a ponerle sanecito y ahora sí banda aquí está órale mis amigos y amigas para producción de fondo ahora es con sana fondo aquí los espetantes guerreros la tierra bendita dios padre allí está predicciones aquí está chaval ahora sí todo está listo todo está listo vengase muchachos vengase muchachos de allá afuera y ustedes vengan a hacer su chamba vengase tío de la santa cruz el hombre que comporte la palovilla de caribeo y muchachos pelearle porque posteriormente si ustedes pelear vamos a protección de guerrero y el día primero de primero de marzo estaremos allá si dios quieres pórtete chicones que lo ibar me encuentra voz de boca y no uno malo ahí está campare Gabriel Mayo a la gente de los depresantes a la gente de coroteped guerrero mi hijo ahí está ahí está ahí está quien está ya pendaño pendaño y todo está listo se llama conchito ahí está chavales huerta uno dos tres conchito 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 chiquito cabezal mis conchito comchito conchito 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 Revenen, sigue sentando arriba ¡Señoras y señoras! ¡Bajan de gol! ¡Gol! Ahí está muchachos, es la número 4 Sacamos el ejemplar Y bueno, para que ULTA se vaya preparando Después de lo que voy a hacer aquí ¡Ciérrenme la puerta! ¡Ciérrenme la puerta! ¡Ciérrenme la puerta! ¡Ciérrenme la puerta, viejo! ¡Bájale! ¡Ahí está! ¡Señoras y señores! La encuesta no tiene chiste si no hacemos un concurso Vamos a hacerlo profesionalmente Porque bueno, gracias a Dios En el ámbito del jaripeo ranchero Pues bueno, es lo que hemos aprendido Anduvimos allá en Los Cabos San Lucas y hoy No va a ser la excepción Vamos a hacer un concurso que ustedes dicen Lo hacemos de niños, de mujeres, de señores ¿O lo hacemos de qué, primo? De un niño y una niña De un niño y una niña Dos concursos, primo, sí Yendo para allá, dale Yendo para allá Pero en fila pues, hombre Aquí en fila, en fila, en fila Póngase aquí, póngase aquí, póngase aquí Aquí, 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 aquí Aquí, viendo para allá, aquí en fila Aquí, aquí, primo Aquí, dale ¿Cómo se llama? Aleksander ¿Tú cómo te llamas? Aleksander ¿Tú cómo te llamas? Aleksander ¿Tú cómo te llamas? Moisés Dale, Moisés ¿Y tú? Saúl Este tiene dientes de escoplo ¿Y tú? Puyéndote el micrófono, ya tiene dientes, te digo ¿Y tú? Oscar Tú ya pasaste hace rato, ¿verdad? Dale ¿Y tú cómo te llamas, hijo? Franco Tiene el nombre de soldado Ay, como soldado, di ¿Cómo te llamas? Franco Franco Ahí está, dale Ahí está, chavales Ahí está, todos en línea En línea, en línea, en línea, en línea, en línea En línea, en línea, en línea, en línea Dale, señoras, señores Usted ponga la atención Porque usted va a calificar A la pareja Dale Por pareja se va a hacer Agárrense a su pareja Escójanse a quien más quiera Que le tenga confianza A su pareja A su pareja A su pareja A su pareja Bueno, me resultó otro Dale, ¿tú aquí te agarraste? Dale Pannegrito Le vamos a conseguir otra A ver Le vamos a conseguir a una mujer Una mujer pannegrito Una mujer pannegrito ¿No hay una mujer pannegrito? Un hombre, pues Un hombre Un niño Otro niño Otro niño Allá viene Allá viene Allá viene ese cabrón A ver Otro niño Otro niño Otro niño Otro niño No hay niño Si aquí lo hacen diario A ver Oye, pero bueno, chingao No hay hija No hay hija L容o Conectivamente Tiene Tiene Conectivamente U Know Se luáp Paso